...tenido el primer puesto en el cuadro de mérito general en los cinco años académicos en la Escuela Militar de Chorrillo Coronel Francisco Boroñesi. Espada de Honor, Subteniente de Intendencia, Quintana Flores Efraín. ¡Presente! Efraín Quintana Flores es el Subteniente de Intendencia que en estos momentos recibe la espada de honor de manos del Presidente Ollanta Humalde. La espada de honor se otorga al oficial que ocupa el primer puesto en su promoción desde el año 1922. El primer oficial en recibir la espada de honor fue el entonces Subteniente de Infantería, José del Carmen Marigarista, fundador del Centro de Altos Estudios Militares. La espada es el símbolo que representa el don de mando y distinción del oficial del Ejército del Perú. El señor oficial que se hace merecedor a la espada de honor se convierte en el representante de la promoción que egresa de nuestra alma mater constituyéndose en el líder que guiará con su ejemplo y sus virtudes a todos sus compañeros de promoción durante los 38 años de la carrera militar que hoy inician y se proyecta hacia el futuro. El señor Ollanta Humalde Tazo, Presidente Constitucional de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, tomará el juramento de honor a los señores oficiales integrantes de la centésima decimanovena promoción Gran Marical Mariano Necochea Zaraza de la Escuela Militar de Chorrillo, Coronel Francisco Boroñesi. ¡Oficiales! ¡Saquén! ¡Sáles! ¡Presente! ¡Armas! ¡Armas! ¡Juráis por Dios y por la Patria! ¡Conservar con honor la espada que la Nación nos otorga como atributo de autoridad y mando para defender su independencia, su soberanía e integridad territorial! ¡Sí! ¡Juró! Juráis por Dios y por la Patria preservar el brillo de esta espada con actos que contribuyan a la cohesión y solidez de las Fuerzas Armadas al desarrollo nacional, garantizando la vida y la paz de nuestra sociedad y que evidencien vuestro respeto a la ley, vuestra entrega absoluta a la institución, vuestra disciplina y vuestra lealtad. ¡Sí! ¡Juró! Juráis por Dios y por la Patria mantener el más ferviente culto a vuestra profesión siguiendo el ejemplo de nuestro patrono, el Coronel Francisco Boloñesi, gran mariscal del Perú y conservar incólume el prestigio y dignidad de nuestro Ejército. ¡Sí! ¡Juró! Si así lo hicierais, que Dios y la Patria os premien o de lo contrario, os lo demanden. ¡Juró! Bien, de esta manera el Presidente de la República, Ollanta Humala, toma juramento a los oficiales integrantes de la centésima décima novena promoción Gran Mariscal Mariano Necochea Sarasa. Seguidamente el himno nacional. ¡Juró! 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 ¡Cambandero que no me violó! ¡Cantos tiros, salud, que nos va a ser! ¡Presa de libre! ¡Presa de libre! ¡Presa de libre porque en el dolor! ¡Cantos tiros, animamos, cantos tiros! ¡Cantos tiros, un excesor! ¡Cantos tiros, un gran culo! ¡Presa de libre! ¡Presa de minuci ¡Cantos tiros, un gran culo! ¡Presa de libre! ¡Suscríbete al canal! 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 y allí aprenderán lo que es la vida profesional más allá de lo que ha sido la vida de la escuela militar donde ha habido una competencia sana, una competencia leal y se ha armado un cuadro de mérito a partir del primero de enero ustedes van a forjar su carrera como oficiales una carrera de 40 años de servicio a la Nación y esta carrera involucra nuevos conceptos como es su capacidad profesional para resolver los problemas que día a día nos ponga la profesión su capacidad de liderazgo para comandar hombres no solamente administrar cosas sino comandar seres humanos, jóvenes que van a prestar su servicio militar y personal subalterno eso involucra una gran responsabilidad asimismo su capacidad de liderazgo se verá reflejada en el ejemplo que den ustedes el nerviosismo propio del acontecimiento de graduarse como oficiales es natural quien no lo ha pasado por él quien no ha pasado por eso y esta ceremonia me hace rememorar mis épocas en las cuales tuve que graduarme aquí con toda emoción y recibir mi sable y jurar lealtad a la Nación lealtad a la República amor al país por encima de todo y eso significa patriotismo poner los intereses personales a un costado cuando se trata de defender los intereses de la Nación eso es lo que les vamos a exigir a todos ustedes han concluido una etapa muy importante que es su formación profesional una formación profesional que involucra básicamente valores usos y costumbres militares tradiciones, el respeto a las tradiciones las tradiciones se han hecho para respetarlas no para romperlas la disciplina que es la fiel observancia a las leyes, los reglamentos y las órdenes superiores las órdenes que se cumplen sin dudas ni murmuraciones esa es la disciplina porque el responsable de impartir, hacerse superior y el subordinado las cumple antes de reclamarlas primero se cumplen las órdenes esa es la disciplina y eso es lo que tenemos que rescatar porque la parte fundamental, medular de un ejército son sus deberes el Estado peruano cuida sus derechos pero tenemos que acá apuntalar los deberes tiene que haber un equilibrio entre los derechos y los deberes y tenemos que entender que un ejército defiende la democracia pero no la practica porque esto es un sacerdocio aquí han entrado voluntariamente y mientras que estén en la carrera militar se pone por encima de sus derechos sus obligaciones eso es lo que tenemos que entender los que estamos en fila sabemos que hoy día la patria nos demanda mucho esfuerzo